Instalando el rumor desde hace tiempo, en las últimas horas se anunció que Gerardo Arteaga finalmente dejaría a Santos Laguna para poder defender la playera del Yen de Bélgica. Habiéndose lucido durante varios años con los colores de los guerreros, al joven elemento mexicano le llegó la tan esperada oportunidad de brillar en el viejo continente, habiendo sido oficializado como flamante incorporación del elenco belga. Este lunes se exteriorizaron algunos detalles de los que fueron las negociaciones entabladas para gestionar la partida de lateral izquierdo. En diálogo con sus compañeros de Fox Sports, Jorge Víctor García, remarcó en primera instancia que la transferencia se concretó a raíz del deseo del elemento de tener una oportunidad en Europa. Continuando con su análisis y posicionando una gran set de gloria sobre la espalda de Gerardo, el corresponsal, ampliando su información, marcó que la partida de Gerardo Arteaga también se concretó porque a la vuelta de la esquina está el Mundial, al cual va a llegar en plenitud futbolística. Quiere estar en esa competencia, añadió, en cuanto a lo que Arteaga respeta, el jugador, en diálogo con dicho portal de noticias, se mostró alegre por el gran desafío que se le presentó en su carrera como futbolista profesional y afirmó, jugar en Europa es un sueño. El Yen de Bélgica es un gran club. Sabía del rumor, pero todo lo que fui sabiendo a fondo fue gracias a mi representante. Exteriorizando palabras genuinas de agradecimiento para Santos Laguna, el elemento que sueña con decir presente junto a la selección de México en el Mundial de Qatar 2022, confesó, me voy contento y agradecido con el club Santos Laguna, no solamente me formó como jugador, sino como persona y es algo que quiero mostrar en Europa.